RUTINA DE CUIDADOS BÁSICOS PARA LA PIEL La rutina facial, lo básico es limpiar, hidratar y tonificar. Con que él se limpia, con un jaboncito, depende del tipo de piel de cada persona. El segundo paso es hidratar. ¿Cómo lo vamos a hidratar? Existen muchísimas cosas para hidratar, pero una crema hidratante básica también, dependiendo de su tipo de piel. El protector solar no nos puede faltar. Así no vayamos a salir de la casa, así vamos a estar pegados al computador. Siempre hay que utilizar protector solar. Por las lámparas, por el computador, el sol salimos. Los casos de cáncer de piel en este momento están elevados y sobre todo en jóvenes. También existe otra rutina donde se anexa la aplicación de otros productos que contribuirán aún más al cuidado del rostro. Este tipo de rutina, o sea, es una rutina más completa. ¿Por qué? Porque agregamos unos productos adicionales. ¿Qué nos pueden aportar estos productos? Nos pueden aportar más hidratación, sobre todo en las zonas más críticas que nosotros tengamos. Entonces, ¿cómo sería esa rutina? Lo mismo, jabón facial, pero ya vamos a aplicar de segundo un tónico. Hay tres tipos de tónicos. Hay un tónicos astringentes, que son para las pieles que son más grasositas. Los tónicos hidratantes, que son para las pieles secas. Y los tónicos balanzantes, que son para las pieles mixtas. El tercer paso sería un serum facial. Este serum facial puede ser de vitamina C, de ácido hialurónico. Depende del tipo específico de piel que vayamos a tratar. Después vamos a utilizar la crema hidratante. Y vamos a utilizar un contorno de ojos, que ese ya sería el quinto paso. Porque el contorno de ojos, la zona de los ojos es la que más pierde hidratación. ¿Por qué? Porque esta zona es demasiado delgada. Y ya por último, siempre bloqueador solar.